Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony. La cual puede encontrar en 360podcast.es www.360podcast.es o puede encontrar también Diana Verónica y Tony en la entrevista en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y en TuneIn. También puede buscarnos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, arroba360podcast.es y en Twitter, arroba360podcast-sb. La entrevista se sube todos los días, de lunes a viernes. Recuerde darle clic a la campanita para que reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba. Gracias por acompañarnos esta mañana, Eduardo Escobar, director ejecutivo de la Organización Acción Ciudadana. Eduardo, ¿cómo estás? Día de no verte en persona. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Siempre un gusto venir con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a hablar de esta ley de agentes extranjeros que todavía está… Bueno, hay un dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Asamblea Legislativa, pero todavía no ha sido llevada al pleno, es decir, podría ser aprobada esta semana o… Aunque parece que se la están pensando después del anuncio de que la cooperación alemana habría pausado sus ayudas a proyectos, ¿verdad? Su apoyo al desarrollo de proyectos. ¿Qué sabes tú, Eduardo, y cuál es la situación? Bueno, hasta donde sabemos, siempre, y voy a hacer este símil, el gobierno y Nuevas Ideas tienen la bala en la recámara, la lista para disparar, la tienen ahí, no han descargado, no le han puesto seguro a la pistola. Entonces, como ustedes bien lo señalaban, hay una posibilidad de que se apruebe esta semana, la siguiente, o sea, ahí está la posibilidad hasta que no se deseche el proyecto o se envíe al archivo, que podemos decir de que la amenaza contra el espacio cívico ha cesado, todavía no. Pero aún así, aunque lo mandaran al archivo, tienen seis meses para volver a sacar la ley y volverla a discutir y volver a intentar que se apruebe. De momento, pareciera, no tengo la certeza total, pero pareciera que las consecuencias que le podría generar al país si se aprueba esta ley, han detenido de momento, pareciera que esa es la causa, porque este gobierno, pues, no tenemos certeza del pensamiento, por qué hacen o dejan de hacer las cosas, pero pareciera, por el contexto, que se detuvo, al menos esta semana, la ley, por todas esas consecuencias negativas que podría tener para la ciudadanía, el que se aprobara. Entonces, digamos, ahorita está ahí en el congelador, sabemos que la comunidad internacional presenta en el país, las agencias de cooperación, pues, están en diálogos con el gobierno para tratar de que esta ley, pues, no se apruebe por todas las consecuencias que podría tener para el país. Ahora, expliquemos qué es la ley, Eduardo, porque lo que pasa es que se especula mucho en cuanto a ella, ¿verdad? Porque esta ley es para, ¿cómo llamarlo? Para establecer un impuesto a aquellos financiamientos que vengan desde el extranjero, ¿verdad? Valga la redundancia, a financiar proyectos sociales en el país. Y ese término, proyectos sociales, son bien amplios. ¿No existía nada antes? ¿Esto es algo totalmente nuevo? ¿O ya había algún tipo de restricción? Bueno, en primer lugar, la ley tiene, digamos, como dos grandes propósitos. Uno, registrar las actividades que realicen las personas jurídicas o naturales que ahora se denominarán agentes extranjeros. Es decir, aquella persona que le gestiona un interés a un gobierno extranjero. O sea, digamos… ¿Gobierno u organización? O organización o partido, lo que fuera, ¿verdad? El extranjero. Es decir, por eso se llama agente, porque yo actuaría en representación de… O sea, y eso es lo que está haciendo el gobierno, señalando que las organizaciones o a los que les aplique la ley, estamos actuando en representación del gobierno X, de la agencia de cooperación X, y por lo tanto nos convertimos en sus agentes. ¿Ya? Ok. Entonces, eso es, digamos, dos cosas que hace. Registrar a estas organizaciones, calificarnos de esa manera como agentes extranjeros, y lo tercero, imponernos un impuesto, ¿verdad?, que es lo que se ha dicho. ¿Ya? Y ahí habría que decidirle a la ciudadanía que el fundamento de la ley es equivocado, o sea, lo que ellos quieren hacer. Y es equivocado por qué razón. Las organizaciones de sociedad civil no respondemos, no somos representantes de gobiernos extranjeros o agencias de cooperación. Nosotros no actuamos en nombre de, o sea, no somos representantes, pues, o sea, no nos convertimos en los agentes de ellos, porque no funciona así la relación organizaciones con la cooperación internacional. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Para entender, porque vaya, entiendo que hacen estudios, hacen proyectos. Investigaciones. Investigaciones, etcétera, etcétera. En los estudios e investigaciones, y invito a la gente que pueda ir al sitio web de Acción Ciudadana y revisar cualquier investigación de Acción Ciudadana, hay un disclaimer, hay una explicación ahí al inicio de los informes donde dice que el informe no representa la opinión del cooperante que ha financiado la actividad, precisamente porque no actuamos en nombre de ellos, o sea, nosotros no estamos actuando en nombre de la cooperación. Y aquí es donde ustedes me preguntan, ¿cómo funciona el asunto? Bueno, cada agencia de cooperación, cada gobierno, bueno, los gobiernos tienen agencias de cooperación. Estados Unidos tiene USAID, Alemania tiene GIZ y otros, cada uno tiene agencias de cooperación, y estas agencias de cooperación tienen líneas estratégicas de trabajo, por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación, en temas de democracia, en temas de combate a la corrupción, o sea, cada cooperante tiene, digamos, una línea de trabajo, ¿ya?, donde tienen disponibilidad de fondos para ayudar a los gobiernos en esas materias o ayudar a terceros, como pueden ser las organizaciones de sociedad civil, para que se implementen diferentes acciones que contribuyan a mejorar esos aspectos, ¿ya? Entonces, están esas dos vías. Entonces, digamos, la primera es un apoyo directo a los gobiernos. La cooperación le da a los gobiernos para todos estos temas, ¿ya? Así es, digamos, una parte del funcionamiento. Pero, como sabemos que los gobiernos no pueden cubrir todas las necesidades, no pueden implementar todas las acciones o no les interesa implementarlas, entonces la cooperación también recurre a tener fondos disponibles para las organizaciones de sociedad civil u otro tipo de espacios para financiar este tipo de actividades que, digamos, no cubren los gobiernos. Entonces, digamos, en resumen, la cooperación tiene una cartera de proyectos que puede financiar por temáticas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen las organizaciones? Nosotros, al saber que hay esos fondos, preparamos un proyecto. Un proyecto donde establecemos cuál es el objetivo, cuáles son las actividades, cuáles son los resultados que esperamos, y le ponemos un costo a estas actividades, ¿ya? Entonces, nosotros vamos donde el cooperante y le decimos, mire, tenemos este proyecto, tenemos estas actividades que queremos realizar, ¿ya? Hasta ahí, si ustedes ven, no hay ninguna injerencia del cooperante, sino que nosotros vamos y le decimos, aquí está este proyecto. Entonces, si el cooperante estudia, analiza la propuesta y concluye de que está dentro de las líneas temáticas que ellos pueden financiar, entonces la financian, ¿ya? Y en esa medida se establece un convenio de cooperación entre la agencia de cooperación y la organización. Pero eso tiene, digamos, ese convenio tiene ciertas reglas y ciertas obligaciones. Pero las obligaciones de las organizaciones es cumplir con las actividades que se han propuesto, usar diligentemente los fondos, etcétera, etcétera. Transparencia, rendición de cuentas. Transparencia, todo eso, la rendición de cuentas. Medición de resultados. Medición de resultados. O sea, todo para medir que el proyecto fue o no exitoso, ¿ya? Esa es la obligación que nace, pero de ninguna manera ese convenio implica que nosotros nos convertimos en representantes de un gobierno o de una agencia de cooperación extranjera. De ninguna manera. O sea, nosotros no nos convertimos en eso, sino que somos unos ejecutores de estos fondos que la cooperación ha proveído a las organizaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué finalidad tienen las acciones de las organizaciones? Precisamente, ¿o quiénes son los beneficiarios? Pues la población, la ciudadanía. Sí, porque al final tal vez el gobierno o la fracción de Nuevas Ideas tiene que sopesar si no se está disparando también en el pie. Porque mucho del trabajo que hacen estas organizaciones de la sociedad civil llegan a cumplir o a... A satisfacer necesidades. Y satisfacer necesidades que el mismo gobierno a veces ya no alcanza a llegar hasta ahí. Exacto. Entonces... De hecho, los funcionarios de gobierno participan tanto del inicio como de la finalización de estos proyectos agradeciendo a la cooperación de países u organizaciones extranjeras. Claro. Y ahí lo vemos, como ya tú mencionabas, con USAID, con la KFW, etcétera, etcétera. Eduardo, tomando, aclarando toda esta situación, ¿cómo se transparentan el uso de estos fondos de estas organizaciones o de esta cooperación extranjera en las organizaciones en El Salvador? Yo creo que esa es una pregunta sumamente importante que hay que aclararle la respuesta a la ciudadanía. Porque el gobierno lo que ha dicho y nuevas ideas es de que, uno, el dinero no es transparente, no se sabe cuánto viene ni en qué lo usamos. Dos, que desviamos los fondos para desestabilizar el país. O sea, es sorprendente que, por ejemplo, yo estuve en una entrevista hace poco y yo lo que decía es que sí teníamos cooperación de cierto cooperante, y lo hayan dicho. Acción Ciudadana reconoce que recibe fondos para desestabilizar el país. Así, unos diputados de nuevas ideas y los panfletos que tienen ellos tergiversando esto. Pero creo que es importante decirlo. El tema de transparencia, que esa sea la motivación, eso es falso. O sea, el gobierno no está buscando el tema de transparencia con esta ley. Lo que el gobierno está buscando es callar la actividad de las organizaciones que no les son cómodas, que son críticas, que señalan las deficiencias del gobierno. Esa es, digamos, la intención. ¿Y por qué digo que esa es la intención? En primer lugar, es falso que las organizaciones, y que recibamos fondos que el gobierno no sabe que recibimos. Le quiero comentar a la ciudadanía que las organizaciones de sociedad civil, asociaciones o fundaciones, año con año estamos obligados a presentar los estados financieros al Ministerio de Gobernación. O sea, así como las empresas tienen que presentar sus balances y estados de resultados al CNR, ya, también las organizaciones tenemos que presentar eso. O sea, ahí entra, está regido por el tema de la ley de... Asociaciones y fundaciones. Lavado de dinero, ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Claro. Y eso está regulado por el Ministerio de Gobernación. Vale. En Gobernación, nosotros entregamos año con año nuestros estados financieros. Ahí está. Entonces, es falso que el gobierno diga, no sabemos cuánto le entra y quiénes están cooperando. Es falso. Porque en nuestro estado financiero, ahí va detallado quién es el cooperante y cuánto ha dado. Ahí está. Igual, nosotros en nuestro sitio web tenemos disponible la información sobre la cooperación. Ahí está quiénes son nuestros cooperantes. Ahí están estos mismos estados de resultados y estados financieros para la ciudadanía, que los pueda ver. O sea, eso nosotros lo tenemos ahí a disposición de la gente. AccionCiudadana. AccionCiudadana.com. Y ahí lo pueden encontrar. Punto ORG era, perdón, punto ORG. Ok. Punto ORG. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, nosotros, en primer lugar, cumplimos con informar a las autoridades de nuestra cooperación. O sea, nuestro dinero, cuánto gastamos, cuánto recibimos. En segundo lugar, lo que dice Tony. Cuando se hace una transferencia a un cooperante, el banco, los bancos nos piden el convenio de cooperación para saber que los fondos son lícitos. O sea, no es cuestión de que una organización va a mandar directamente dinero a AccionCiudadana. O sea, que yo llegue y diga, bueno, mire, vamos a recibir 40 mil dólares, por poner una cifra, y que el banco, ok, está bien, recibanla. No, no funciona así. No funciona así. Los bancos solicitan que se acredite el origen de los fondos. Y como en este caso estamos hablando de un convenio de cooperación, nosotros tenemos que llevar el convenio de cooperación para que vean cuánto es el monto, cuál es el periodo en que se nos va a entregar este dinero. Entonces, ahí estamos sometidos a un control, el control del bancario, el control financiero. Y si hay alguna transferencia que esté fuera de los márgenes de lo que ya se ha dicho que podemos recibir, por decir algo, tenemos un convenio de 20 mil dólares y vamos a recibir 50 mil en el mismo convenio, eso genera una alarma y eso el banco lo tiene que reportar a la UIF, de la Fiscalía. A la Unidad de Investigación Financiera. Inversión Financiera. Entonces, es falso que las organizaciones estemos, digamos, que estemos de espaldas a la ciudadanía de cuánto recibimos, de quién lo recibimos, y que puede entrar dinero y nosotros podemos hacer lo que quieran. No, hay controles de gobernación, controles bancarios que, o sea, serían unas alertas de que nosotros estamos recibiendo dinero ilegal. Y lo otro que decía, tenemos en nuestro sitio web disponible la información para que las ciudadanas la puedan ver. Y otro elemento de control y de transparencia, ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos, por medio de USAID, no nos va a auditar al centavo lo que ellos nos han proporcionado de cooperación. ¿Ustedes creen que nosotros podemos agarrar dinero de un cooperante y hacer lo que queramos con él? Hoy la encargada de negocios, hablando de USAID, de la embajada de los Estados Unidos, dijo y leo textualmente, la ley de agentes extranjeros no tiene nada que ver con la de Estados Unidos, siempre hay que poner las cosas en contexto. Después del primero de mayo, la destitución de los jueces, la falta de transparencia e información. Esa ley no es sobre transparencia, ha dicho la encargada de negocios. Y que no se compara con la ley FARA, ley FARA que por sus siglas en inglés, ¿verdad? Significa Foreign Agents Registration Act. Claro, claro. Y ahí creo que esas son dos cosas importantes que hay que decir también. Como yo les estaba mencionando, estamos sujetos a auditorías, fiscalización de los cooperantes, al centavo. O sea, no es que nosotros desviemos, por ejemplo, tenemos 20 mil dólares, lo vamos a desviar para una marcha, por ejemplo. Eso es ficticio, eso que dice el gobierno. O sea, nosotros no podemos hacer eso. Ya nosotros tenemos los fondos destinados claramente para ciertas actividades ejecutadas en determinado periodo de tiempo. Entonces no podemos nosotros venir y hacer con el dinero lo que querramos. Eso es uno. Y con esto que dijo la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, que también yo ya lo había mencionado en otra entrevista, que qué irónico que Nuevas Ideas esté hablando del tema de transparencia cuando Nuevas Ideas no nos ha puesto a disposición de la ciudadanía su información financiera. O sea, no sabemos cuánto le ingresó a Nuevas Ideas en 2018, no sabemos cuánto tuvo de ingresos en 2019, no sabemos cuánto gastó en la campaña electoral 2021, no sabemos quién le financió la campaña a los diputados de Nuevas Ideas, a los alcaldes de Nuevas Ideas, no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque nosotros, como organización, y eso es lo que les molesta, les hemos requerido que nos den cuentas, porque la ley les obliga, a que nos entreguen quienes son sus financiistas, y no los han dado. O sea, llevamos tres años o más en una batalla, que incluso está en el Tribunal Supremo Electoral, para que Nuevas Ideas informen su financiamiento. Entonces, qué irónico que ahora estén ellos pidiendo transparencia cuando han sido una entidad política que no rinde cuentas, que no es transparente con la gente. ¿Y cuándo las organizaciones si somos transparentes? Porque por todo lo que yo les mencionaba, tenemos los controles del Estado, bancarios, etcétera, etcétera. Se me vienen un montón de preguntas en un momentito, Eduardo. Para terminar, el tema de la transparencia del uso de fondos, esos fondos que vienen de cooperación a diversas organizaciones, ¿pagan impuestos o son exentos de impuestos? Como nosotros somos organizaciones sin fines de lucro, y esas son donaciones, entonces las donaciones no pagan impuestos. Y como nosotros somos sin fines de lucro, no pagamos como organización impuestos por recibir eso. Porque no es para lucro. O sea, no es como una empresa que genera lucro. No es porque ustedes van a vender algo de lo cual se van a beneficiar. Sino que es una donación, por ley, está exenta de impuestos. Pero eso no quiere decir que nosotros no paguemos IVA. O sea, si nosotros hacemos una transacción de comprar una computadora, un escritorio, alquiler de un local para un evento, nosotros pagamos los impuestos. O sea, no es que estemos exentos de los impuestos. Aparte de las organizaciones, somos agentes de retención de renta, agentes de retención de AFP y todo esto. O sea, nosotros cumplimos con todas las leyes. O sea, lo que no está, digamos, grabado por la naturaleza es la donación que se nos hace. Ok. Lo otro, Eduardo. Eduardo, la ley de partidos políticos que fue aprobada hace un par de años obliga a los partidos políticos a transparentar el ingreso de sus fondos, la utilización de los fondos, cuánto les ingresó, cómo se utilizó. O sea, tiene toda una trayectoria. O sea, y eso no es si yo quiero hacerlo o no. Es una ley y las leyes son de obligatorio cumplimiento. Así es. Y tienen un tiempo para hacerlo, entiendo yo. Porque Nuevas Ideas no lo ha hecho. Yo creo que tiene que ver con, que no comulga con los principios de la transparencia. Nuevas Ideas no comulga con eso. O sea, ellos no son un partido transparente. Pero y no es ley de la República, pues. Claro, es ley, pero ahí entramos a un problema. En primer lugar, la institucionalidad. Si tenemos una institucionalidad fuerte, ¿qué haga cumplir la ley? Y ahí es donde ya lo hemos señalado. Tenemos la deficiencia en el actuar del Tribunal Supremo Electoral de obligar a los partidos a usar todas las herramientas que tengan a disposición para que los partidos entreguen la información financiera. O sea, pero creo que más allá del tema que la ley obliga. O sea, estamos claros que la ley obliga. Pero es como cuando uno llega a un semáforo, yo puedo ver y no hay ningún policía. Pero yo no por eso no me la cruzo. Yo digo, la norma está en que estoy en rojo y yo no me puedo cruzar el semáforo. O no puedo cruzar a este lado izquierdo cuando está prohibido. Yo no necesito de que esté el policía a la par para cumplir con esa norma. Porque yo ya internalicé, yo ya asumí que yo no puedo cruzarme el semáforo en rojo. Entonces, esa convicción, eso, es lo que no está en nuevas ideas. O sea, de decir, bueno, vamos a hacer un partido transparente, vamos a rendirle cuentas a la ciudadanía sobre quién nos está financiando, sobre cómo estamos gastando el dinero. Pero, ya, sí, yo sé, está la ley, ya, pero, digamos, vámonos al inicio, que es lo que le debería interesar a la ciudadanía. Si un partido político, y si en este caso el Partido Nuevas Ideas, que es el que apoya mayoritariamente a la gente, comulga con estas prácticas de transparencia, de rendición de cuentas. Y yo les digo, no, no comulgan con eso, ya. Entonces, no pueden, por eso digo, es irónico, no pueden venir a exigir transparencia cuando ellos no son transparentes. Entonces, yo le decía a varios diputados, muéstranos su financiamiento, revelen quién le financió su campaña, ya, revelen cuánto gastaron. Y si ellos lo revelan, pues, pueden exigir, que exigirían algo que nosotros ya tenemos público, que le informamos a la gobernación, le informamos a la gente cuál es nuestro financiamiento. Entonces, por eso decía yo al inicio, esto no se trata de un tema de transparencia, ya, porque igual preguntémonos al gobierno. Bueno, el gobierno ha revelado la información sobre el uso de fondos para el tema de la criptomoneda. Ha revelado la información sobre la vacunación. Ha revelado la información de los gastos en el hospital El Salvador y demás. O sea, han revelado esa información, ¿sabes? Pues, obviamente que no. Y ahora la encargada de negocios decía algo importante. Si hubiera interés real en la transparencia y combatir la corrupción, y evitar el lavado de dinero y todo esto, ¿por qué expulsaron a las ICIES? ¿Ya? ¿Por qué la expulsaron? O sea, si yo soy un gobierno transparente, soy un partido que promulgo y practico la transparencia, no sería una contradicción de que hayan expulsado a las ICIES. Que fue pedido incluso por el mismo presidente de la República, ¿verdad? Hay que decirlo también, el presidente pidió a las ICIES. Él pidió. Entonces, digamos, en resumen, para la ciudadanía, aquí no es que las organizaciones no practiquemos transparencia y le tengamos miedo a la transparencia. No. Ya lo hacemos. Pues, como usted bien lo decía, ese es un principio de las organizaciones, y sobre todo las que trabajamos en transparencia. Y entonces eso nos lleva a que es falso ese discurso del gobierno de la transparencia en este tema. Ajá. Que es la justificación por la cual quiere poner la ley de agentes extranjeros. Una de las justificaciones. Una de las justificaciones. Una de las justificaciones. ¿Qué va a pasar? Porque estoy viendo aquí la lista de las organizaciones que firmaron un comunicado. Voy a mencionar algunas nada más. Y porque hay diversidad de ámbitos o de campos en los que estas organizaciones trabajan. Azul Originario, Fundación Comunicándonos, Alianza Américas, la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia de TJ, Cristosal, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Asociación Ciudadana Migueleños en Acción, FUDECEN, que es la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, la UCA, Fundación Saludreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, Cultura Trans SB, Acción Ciudadana, ya lo mencioné, están ustedes ahí, Colectivo La Comuna, Red de Defensoras de Derechos Humanos, Fraternidad Sin Fronteras, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, es decir, hay un montón de ámbitos. Sí, lo que queremos dejar claro es que hay un montón de organizaciones que reciben fondos de organizaciones que lo financian para que lleven adelante sus proyectos, ¿verdad? Y ahí va de toda índole, de toda índole. Tratando de hacer un resumen, Eduardo, de lo que piensan nuestros amigos radioescuchas, yo voy a leer un par, es una clara medida para dinamitar el esfuerzo del gobierno de Estados Unidos, anuncio que hizo Estados Unidos de destinar 300 millones de dólares para ayudar directamente a las ONG, sino ya a través del gobierno, por la falta de confianza en los funcionarios. Pero aquí Daniel desde Houston dice, dice, él tiene otra posición, dice, la encargada de negocios se va por irrespetuosa, el problema es que hay organizaciones que aman el dinero, pero hablen de lo que ofreció Roy García, ese es otro tema, ¿verdad? Es otro tema del Partido Nuevas Ideas. Es otro tema que de nosotros. Exacto. Es un tema de política. Exacto. Estas ONGs organizan marchas, ustedes son oposición, oposición financiada, reciben dinero para hacer oposición, son sinvergüenzas, no pagan impuestos para organizar marchas, están preocupados porque les tocan sus modos de vida, y por el otro lado, en el Facebook dicen lo siguiente, estas organizaciones están en plena campaña porque perderán parte de sus ingresos, es lo que pasa, dice José Batres. Carlos Roberto Orellana, el gobierno busca callarnos, ayudar, además es una bonita cortina de humo, ¿cuántos días llevamos hablando de esto y se nos ha olvidado los desaparecidos, el archivo Wallet, terremoto interno de nuevas ideas? ¿Por qué tan molesto con rendir cuentas? Pregunta Herbert. A ver, si es que… Es que lo hacen. Si ya lo hacen. Si ya lo hacen. Sí, este… O sea, a lo que me refiero, Eduardo, es que hay quienes ven el tema político en todo esto de la transparencia en el uso de fondos, de organizaciones, porque dicen, si bien es cierto viene para un proyecto, pero terminan haciendo otras cosas. Entonces, lo que la gente, a ver, intuye es, pues sí, estas organizaciones dicen que van a desarrollar proyectos, pero en realidad lo que son es oposición al gobierno. No, lo que pasa es que aquí también hay una gran desinformación y desconocimiento de la ciudadanía de lo que hacen las organizaciones, ¿ya? Aquí tenemos, digamos, dos tipos de beneficios que podemos derivar del trabajo de las organizaciones. El primero, el tangible, ¿verdad? Un beneficio tangible para la población. ¿Y cuál es ese? Ah, una organización que se dedica a dar asistencia médica a comunidades que no tienen unidad de salud, por ejemplo. Entonces, lo tangible es que llegan con un médico, el proyecto paga a ese médico, le da medicinas, consultas a la población. Otra organización de sociedad civil que se dedica a la limpieza, por ejemplo, de los ríos, de los mares, de los lagos. Lo tangible es eso, que recogen la actividad de recoger la basura, las dos toneladas que recogen y todo esto. Y la concientización a la población. A la población, etcétera, ¿verdad? Ahí es donde uno puede ver el trabajo y un resultado tangible de las organizaciones. Pero también hay otros resultados que podríamos calificar como intangibles, entre comillas, pero que siempre benefician a la gente. El hecho de lo que hacemos, las organizaciones que trabajamos temas de transparencia, por ejemplo, ¿ya? Alguien puede decir, ¿y a mí en qué beneficia saber que nuevas ideas no rinden cuentas? ¿En qué me beneficia saber que ellos son financiados por X personas, por ejemplo? Alguien puede decir eso, y es válido preguntarse, ¿y a mí en qué me beneficia? ¿En qué le beneficia a la gente? Pero ahí habría que decirles que, por ejemplo, este tema del financiamiento de los partidos beneficia a toda la población, porque en la medida que nosotros tengamos partidos transparentes, que rinden cuentas, que no reciben fondos ni del Estado, que no reciben fondos del crimen organizado, ¿ya? En esa medida, tenemos una posibilidad de que nuestra democracia funcione mejor, ¿ya? Que gobiernen para la gente, ¿ya? Entonces, eso es, por ejemplo, ¿verdad? Una actividad donde... Y yo te voy a hacer una pregunta, que, bueno, ¿y por qué solo habla de nuevas ideas? ¿Y por qué no habla de ARENA, del FMLN, del CD, de Vamos? ¿Por qué no habla de ellos? En este caso, estoy mencionando nuevas ideas porque ellos son los promotores de la ley, ¿ya? Y ellos son los que han sacado el tema de transparencia, pero si ya nos ponemos a hablar del tema de financiamiento de los partidos, pues, habría que remontarnos hasta 2016 cuando Acción Ciudadana comenzó con este esfuerzo y tuvimos que denunciar a todos los partidos que estaban en asamblea, a cinco, ante el Tribunal Supremo Electoral. Y de hecho, por ejemplo, hasta esta fecha, el FMLN no nos entrega su información financiera, por ejemplo, ¿ya? El partido Gana nos entrega parcial su información, no nos entrega toda la información. Y así, les podría comenzar a decir de cada partido cómo andan en transparencia, pero, digamos, me refiero en este momento a nuevas ideas porque es el que promueve la ley y ha argumentado temas de transparencia. Dice el número de terminación 4157, pregunta para su invitado, ¿sus cooperantes ya les dijeron si habrá suspensión de proyectos? Todavía no, se están analizando escenarios, ¿sí? Lo que hemos hablado con ellos es eso, o sea, como no hay ley aprobada todavía, entonces, se están estudiando escenarios de cómo se podría continuar o si se suspendería la cooperación. Yo tendría a pensar que ningún cooperante se va a dejar extorsionar por el gobierno. No va a estar dispuesto a pagar el 40% del impuesto. el 40%. Y aquí es donde también hay que decirle algo a la ciudadanía. El gobierno y nuevas ideas han dicho de que no va a afectar a proyectos entre comillas de carácter social, ¿ya? Que no lo va a afectar. Que solo va a afectar a las organizaciones como nos dicen de fachada que desestabilizamos políticamente al país. Palabras más, palabras menos. Solo a nosotros nos va a afectar la ley. Pero habría que, bueno, como yo les decía hace un momento, en primer lugar, todo el trabajo que hacemos las organizaciones es para beneficio de la gente. ¿Ya? Para mejorar la democracia, para mejorar la transparencia, que el gobierno se siga apoderando de fondos de forma indebida, que no lo gaste como se le ocurra. Al final, es beneficio de la gente todo lo que hacemos. O sea, no es para beneficio de alguien en particular, sino que es para la gente. Pero, el punto acá es que los cooperantes no van a estar financiando, ayudando, apoyando al país cuando por el otro lado los están extorsionando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que incluso proyectos de beneficio social puedan verse suspendidos. Y ya tuvimos un primer ejemplo con lo que se anunció por parte de la embajada de Alemania, que ponía en pausa ciertos proyectos comunitarios. Entonces, eso es lo que va a comenzar a pasar, o es lo que puede comenzar a pasar, que la cooperación deje de ayudar a las comunidades. Y eso, me decía alguien que ha vivido en Nicaragua y que ha visto este tema. Mirá, me dice, si allá se cortó drásticamente la cooperación, solo dejaron un par de, solo quedaron un par de organizaciones asumiendo costos extremos para seguir operando, porque eran trabajos en beneficio de mujeres, niños, etcétera, que seguían operando. Pero, lo que nos contaban es que eso tenía, o la operación en esas condiciones era un costo sumamente alto, pues, para estar trabajando ahí, porque en el caso de Nicaragua les pedían factura al centavo hasta de la gasolina, por ejemplo, cosas de ese tipo. Entonces, creo yo que es difícil pensar que la cooperación va a continuar en El Salvador si aprueban esa ley. O sea, se va a ver eso sumamente afectado. Digo, probablemente no se vayan todos, pero sí se restrinja la cooperación para las comunidades y para el mismo Estado. También he escuchado, yo no he tenido la ley, o sea, no he tenido acceso a la ley como tal, al articulado, pero habla de penas también, de cárcel, para si se descubre que están financiando actividades de tipo político, o algo, o sea, ¿qué es lo que...? Acciones para desestabilizar al gobierno. Sí, sí, hay esas penalidades, introdujeron multas, la multa original que había, la única que había al inicio era de 10 mil dólares, pero cuando pasó por la comisión se están hablando de multas de 150 mil a 250 mil dólares, o sea, multas irreales, pues, en realidad, porque incluso es el tema del impuesto, el 40%, si nadie paga ese porcentaje de impuesto, nadie, ¿a quién le cobran 40% de impuesto? Ahora, ¿quién va a calificar acciones que buscan desestabilizar al gobierno? Esa es otra línea bien delgada. Y esa línea, y eso es bueno que lo abordemos, esa línea puede llevar a que, por ejemplo, una ADESCO de un municipio, una asociación de desarrollo comunitario, pueda verse afectada en actividades que ellos hagan en beneficio de la gente, como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, si una comunidad quiere con financiamiento extranjero, una de estas ADESCO, abrir un pozo para la comunidad, un pozo para agua, ¿ya? Y la, por ejemplo, la alcaldía no le quiere dar el permiso de ejecutar esa obra, ¿ya? Entonces, probablemente, esto va a llevar a protestas, a denuncias contra la alcaldía, porque les está bloqueando el proyecto. ¿Qué creen que puede decir gobernación? Ah, aquí hay una finalidad de desestabilizar. Hay una comunidad financiada por un cooperante extranjero que está desestabilizando, que está ejecutando actividades con fines políticos. Que la verdadera justificación son fines políticos, no es que quieran el pozo de agua. Exacto. Entonces, ahí se puede bloquear una actividad, una cooperación que teóricamente no tiene ningún fin político, sino que es para la beneficio de la gente. ¿Y quién va a definir eso, de acuerdo a la ley? Es la discrecionalidad que deja la ley, porque no es la ley la que define requisitos de inscripción, no es el reglamento tampoco el que define, ni hay reglamento, bueno, porque no se probaba la ley, obviamente, pero tampoco hay una definición más clara de qué es una actividad con fines políticos. O sea, son términos abiertos, indeterminados, que pueden ser manipulados por el gobierno, pero es que incluso ni deberíamos de estar discutiendo cuáles son actividades con fines políticos, es que la ley no debería de existir en primer lugar, porque al final, y esto respondiéndole a algunos que decían que lo que estamos haciendo es peleando nuestro dinero, miren, si aprueban esta ley y cierran las organizaciones, pues los que trabajamos en las organizaciones vamos a tener que buscar otra fuente de subsistencia. Otro trabajo. Otro trabajo, ya, y ahí podemos arreglarnos si se quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Pero el problema es que el espacio cívico, el espacio donde la ciudadanía puede organizarse, puede llevar beneficios a sus comunidades, puede incluso protestar por cuando están haciendo mal las cosas, se va a cerrar. Y eso es lo que tiene que ver la gente, que ahora son las organizaciones las que se van a ver afectadas. Y pueden decir, ah, está bueno esas organizaciones de fachada, lo que quieran. Pero el día de mañana, aquellos que están aplaudiendo esto, van a tener que organizarse, van a tener que salir a protestar porque no tienen agua, porque el costo de la vida es alto, ¿y qué creen? No lo van a poder hacer, porque el gobierno los va a tener controlados y les va a bloquear todo este tipo de organización, ¿ya? O sea, la gente tiene que ver eso, que estas leyes son contra la ciudadanía, no son contra las organizaciones, son contra la ciudadanía. O sea, aquí, como digo, tarde o temprano, con este tipo de leyes que afectan el derecho de organización, el derecho de libertad de expresión, de libre tránsito, el derecho de libertad en general, tarde o temprano, ese tipo de leyes, este tipo de visiones del gobierno, van a afectar a la gente, aunque aparentemente ahora no lo sea, o que aparentemente están excluidas actividades de beneficio para la gente, ¿no? Y se van a acordar, si esta ley se aprueba, todos vamos a terminar afectados con este tipo de normativa. Para muchos, de acuerdo a los comentarios que estamos leyendo, Eduardo, porque aquí dice, por ejemplo, el número 8069, al Partido Arena le han pedido un informe de sus financistas y ya tú lo aclarabas, ¿verdad? Que desde 2016 comenzó, no lo querían dar y lo han dado en partes. Sí, y ahora, respondiendo a eso, hay partidos políticos que nos entregan su información y la tienen publicada en su sitio web. ¿Quiénes? Por ejemplo, Arena, Arena tiene su información y nos la entrega. El partido Nuestro Tiempo igual la entrega. Partido Vamos entrega la información. El PDC ha desmejorado un poco, pero también entregaba la información. ¿Quién da fe que esta información es la correcta, Eduardo? Ah, bueno, ahí ya no podemos nosotros dar fe de que la información es fidedigna, ¿verdad? O sea, ahí ya tenemos un límite como organizaciones. ¿Y quién lo debería de hacer? El Tribunal, el Tribunal Supremo Electoral debería de fiscalizar eso y la Corte de Cuentas. O sea, porque nosotros actuamos y ponemos la información a disposición de la gente, la información que el partido nos entrega y la información que el partido hace constar en sus estados de resultados, en sus estados financieros. Que son auditados. Que son auditados, ¿ya? O sea, que si ahí esconden dinero, pues ahí es donde el monitoreo que debería de hacerse desde la autoridad electoral y el que nosotros hacemos debería detectar que, por ejemplo, un partido declaró cinco millones de dólares de ingresos pero gastó diez en una campaña. Ajá, y la diferencia ¿a dónde está? pero digamos, esa es parte de lo que nosotros hacemos con el monitoreo, por ejemplo, del gasto de campaña electoral que nosotros hacemos año con año cuando hay elección. O sea, no hay que ver de que solo la acción ciudadana es el que tiene que ver este tema, pues, sino que aquí la institucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, corte de cuentas son los que deberían también de fiscalizar estos fondos. Hoy la encargada de negocios, bueno, si ella fue embajadora sigue siendo embajadora. Embajadora de carrera y en El Salvador encargada de negocios. La encargada de negocios dijo, vine por tres meses y ya vamos por seis meses. Tengo una vida, tengo un cargo en el Comando Sur y ¿para qué voy a seguir aquí si no tenemos contraparte en este momento? Cuando el Salvador quiera conversar, nuestra puerta está abierta. Es una de las noticias del día, nos quedan un par de minutos y quería preguntarte cómo interpretas esta salida de Jim Mainz y que nuevamente Brendan O'Brien tome las riendas de la sede diplomática, que es una de las más importantes. Y que ya había anunciado que la cooperación ya no sería a través del gobierno sino a través de ONGs como Acción Ciudadana, por ejemplo. Bueno, según lo que ha comentado la encargada de negocios, pues, ya se pasó tres meses más del periodo para el que ella acordó venir al país. Yo supondría que ella fue destinada al país para estos tres meses precisamente por el conocimiento del país y porque se pensó que en algún momento podía tener un mayor grado de influencia en el gobierno para que retornara a la senda democrática el país y dejara de lado el comportamiento autoritario. Como ella lo reconoce, parece que ese objetivo no se pudo conseguir porque el gobierno sigue en su visión de confrontación, en su visión de generar división, de generar hasta cierto punto caos, inseguridad, y pues ha llegado al punto de continuar en esa agenda incluso contra la comunidad internacional porque al menos yo que me recuerde ni el FMLN cuando fue gobierno confrontó de esta manera con la comunidad internacional, no tenían esa consigna o de esta forma al menos públicamente tan confrontativa. Acá lo que esperaríamos es que si el gobierno de Estados Unidos designa a un nuevo embajador, un nuevo responsable, creo que tiene que ser una persona sin duda de una alta convicción democrática y firmeza a efecto de que no retrocedan las posturas que hasta el momento ha mostrado el gobierno de Estados Unidos respecto de El Salvador. O sea, no pueden retroceder en eso, en este tema porque ella fue muy enfática en lo que dijo ahora respecto de la transparencia respecto de la ley de agentes extranjeros, de las relaciones entre países, o sea, fue bien enfática, fue muy clara y yo creo que el gobierno de Estados Unidos no tiene que retroceder en esa postura firme respecto del gobierno y creo yo que hay que también decirle a la gente, esto, la comunidad internacional no está haciendo un esfuerzo para desprestigiar al presidente de la república, para atacar a El Salvador y que no quieren que gobierne, que haya un cambio de gobierno y de forma de hacer política en El Salvador. Por el contrario, la comunidad internacional está interesada en que en El Salvador se hagan bien las cosas y nos vaya bien como país, pero todos sabemos que se debe de hacer bajo ciertas reglas, ¿ya? O sea, el gobierno puede seguir gobernando a su antojo, haciendo a un lado sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de democracia, por ejemplo. No pueden seguir gobernando así, entonces, con este tema de la encargada de negocios y yo lo ampliaría a la comunidad internacional, creo que hay que decirle a la población que aquí no es un intento de golpear al gobierno de El Salvador, sino que lo que se quiere y aquí en este caso las organizaciones nos sumamos a eso, es de que se gobierne bien, ¿sí? Que se gobierne bien, que se le rinda cuentas a la gente, que no se abuse del poder, que no hay autoritarismo, que se atiendan a las necesidades de la gente, o sea, es un poco indignante escuchar, que puede ser distractor y todo, ¿verdad? O cómo buscar dinero sin pasar por los organismos de cooperación, el decir que van a crear una ciudad segura, moderna, avanzada, cuando tenemos comunidades que no tienen agua, tienen dos, tres meses de no tener agua, tienen que pagarle la renta al pandillero para entrar, para que no les pase nada, los que tienen vehículos tienen que pagar parqueo, incluso en frente de su casa tienen que pagar parqueo, a la pandilla, entonces es indignante escuchar al gobierno venir y hablar de esto cuando no ha generado desarrollo para la población, ¿ya? Entonces la comunidad internacional está interesada de que la calidad de vida de los salvadoreños se incremente, que vivamos mejor, que veamos un país seguro, donde tengamos oportunidades, donde tengamos empleo, eso es lo que busca la comunidad internacional, que El Salvador haga eso, no está buscando de ninguna manera desestabilizar al gobierno de El Salvador. Lo que pasa es que cuando se participa en protestas, en donde también se ve a partidos políticos y otras organizaciones, se ve como estar en contra del gobierno. Aquí lo dice Plinio Castillo, Acción Ciudadana recibe dinero para ayudar a la población para transmitir transparencia, para generar rendición de cuentas o para andar en las calles protestando por partidos políticos. Es que hay que decir algo, Acción Ciudadana, por ejemplo, yo soy empleado de Acción Ciudadana, a mí no me dijo Junta Directiva anda a protestar. Yo como director ejecutivo no le dije a nuestra planilla de empleados vayan a protestar, acompañen. O sea, hay que decir esto, hay organizaciones que sí, obviamente, están más involucradas en el tema de organizar marchas y todo esto. A ellos habría que preguntarles de dónde sacan los fondos para hacer eso, pero eso es otro tema. Pero digamos, nosotros, las... Hay gente que la pego en todas las protestas que tienen que ver con sindicatos, ¿verdad? Siempre hacemos el comentario donde ahí está aquel otra vez, ¿verdad? Sí. Pero eso tiene más que ver a veces con sindicatos, ¿verdad? Claro. Pero digamos, en este caso, nosotros, si como Acción Ciudadana hemos estado a algunos personeros de la organización en protestas, eso no es por un tema institucional, un tema personal. A mí nadie me llevó a la protesta del 15 de septiembre, yo fui por mis propias, mis propios recursos, mi propia voluntad, o sea, igual el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, no está ahí porque tengamos una directriz de que tenemos que protestar, o sea, eso no es así. Fueron como personas individuales. Ejerciendo su ciudadanía. Exacto. A ver, veo a varios actores afines al gobierno en redes sociales que toman como un triunfo, lo están diciendo, lo logramos, que Jim Mainz se vaya del país. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, si ellos creen eso es un triunfo, pues una victoria pírrica, si lo piensan así, ¿verdad? O sea, ya ella explicaba el tiempo que estaba destinado para que ella estuviera aquí en el país, y yo no lo vería como una victoria de parte de la gente de Nuevas Ideas o del gobierno, yo no lo vería así, pero bueno, cada quien va a celebrar según crea conveniente las cosas, ¿verdad? Ok, bueno, quiero ver qué dice. Ya son las nueve con un minuto. Ustedes son los únicos que representan las mafias de Arena y el FMLN, por eso el pueblo lo repudia, dicen aquí, Eduardo. Aquí, tú sabes que leemos de todo. Aquí leemos de todo, ¿verdad? Hasta cuando nos vuelan para nosotros también, también lo leemos. Bueno, yo creo que es importante, solamente para concluir, Tony, importante a quienes representas, Eduardo, esa es una buena pregunta también. Las, hay una ley que se llama Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro y esta ley lo que hace es desarrollar el derecho de organización que tenemos todos y todas en el país. Entonces, la, digamos, un grupo de personas que deciden organizarse constituyen en una asociación o una fundación para determinados fines, educación, salud, lo que sea. Entonces, la organización cuando se formaliza por un acto antenotario y se inscribe en gobernación, adquiere vida, vida legal, ya, puede ser sujeto de obligaciones y de derechos. En este caso, la organización lo que representa son los intereses de los asociados en una primera instancia, ya, no representan a población, no representan a sectores, sino que representan a los intereses de los asociados, porque los asociados tenían una finalidad, ya. Y en el caso de Acción Ciudadana, ¿cuáles son los intereses? En este caso, la Junta Directiva, los asociados, en su momento de constitución, se definió trabajar por el desarrollo del país desde el ámbito de la investigación, de las propuestas, de generación de propuestas, en temas de fortalecimiento democrático. Ese es, digamos, el interés de los asociados de Acción Ciudadana, de trabajar eso. Pero, al final, si hay personas que se suman al esfuerzo, lo aplauden, lo apoyan, y se sienten representados, pues qué bien que se sientan representados. Pero esto no quiere decir que nosotros representamos los intereses de ARENA o el FMLN, no. O sea, se representan, digamos, las finalidades que quiere alcanzar la organización, que es contribuir al desarrollo del país. Muy bien. Gracias, Eduardo, por atender siempre nuestras invitaciones. Quien quiera escuchar esta entrevista, Diana Verónica y Tony, la entrevista, pueden hacerlo a través de qué plataformas, Diana Verónica? De las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn. Recuerde que, Diana Verónica y Tony, la entrevista está en 360 Podcast, que es el primer hub de podcast salvadoreños y que pueden conocer más ingresando a www.360podcast.esb. o a través de sus redes sociales arroba 360podcast.esb en Instagram y Facebook y en Twitter arroba 360podcast guión bajo sb. La entrevista se sube todos los días. Recuerde darle click a la campanita para que reciba la notificación cuando ya se haya subido. Bueno, tenemos obsequios de nuestros patrocinadores, Eduardo, a Viva Café te envía. Ay, hasta sonó, se hizo sentir esta libra de café. Para que veas que es una libra. para ti, para ti. Ah, no, para que lo vean ahí en cámara. Ahí está en medio, ahí está en medio. ¿Quiere mostrarla? Ahí está en medio. A Viva Café, café 100% salvadoreño de la zona occidental del país. Gracias. Muy orgulloso de tenerlo como el café oficial de Diana Verónica y Tony. A Viva Café S.B. en las redes sociales. También, otro producto local, Tony, Robert, Tony. Porque el olor de la comida no miente, por eso sabemos que cuando algo huele bien, huele a Robert, Tony. Robert, Tony, consomés, pastas y chabomin, ahora con nuevos empaques. Bueno, y ahí te va una dotación de productos de Robert, Tony. Hay pasta para lasaña, hay espagueti, hay coditos y hay consomé de pollo concentrado. Ya vino San Martín, Tony. Ya vino San Martín que pues está iluminando la Navidad a través del árbol de Navidad más grande de nuestro país, el cual ya es una tradición, ¿verdad? Y está ahí en el salvador del mundo. Bueno, y ahora San Martín tiene diferentes productos de temporada como ahí estoy viendo, Tony, la galletita de mantequilla que son decoradas con personajes de la Navidad como la coronita, Santa Claus, las campanitas. Este es un bonito obsequio para la tarde del café, por ejemplo, que usted puede llevar para la oficina. Y el menú, ¿te acordás? El viernes, el 3 de 3, el 2 de 3. Y el 4. No me acuerdo, pero estaban muy ricos. Pero ahí hay toda una variedad de alimentos que usted puede disfrutar en cualquiera de las sucursales. Esa es la cajita de galletitas navideñas que te decía que son galletas de mantequilla y vienen en varias opciones. Usted puede visitar cualquiera de las sucursales de San Martín. Agradecemos a Línea Rosa, que es un servicio de transporte conducido por mujeres. Hoy es momento de cuidarse mucho, de viajar confiado, con seguridad, con tranquilidad. Recomendamos Línea Rosa. Línea Rosa también nos trajo los alimentos desde una de las sucursales de San Martín hasta acá a Bambú City Center. 2207-2132-62004491 y Línea Rosa Delivery 7697-9869. Volvemos con más de Diana Verónica y Toni después de la pausa.